Carta de las relaciones que fracasan, mayormente es por desengaño Falsidad que contamina y hace daño, tú no fuiste perfecto que a ver que con mis manos marchité Mi hija se llama Romeo y se muere cada otra vez No puedes pensar, soy el ente de las mentiras, volveré a fallar, aunque no muere por mi vida Mis falsas siempre me van a olvidar, no debería nada de él Dice que ha visto muchas novelas, el actor de mi Dios No, ahora que hago, con su leyenda somos falsetes, no sabemos en el fracaso No, no juro, hermano, jamás yo vuelvo a ser infiel, concha que adoras yo te amo No, escúchame, esa pobre que sienta Voy a hacer otro disco con aventura y te lo dedico entera Voy a hacer otro disco